Para todas esas quimianas lindas En la ciudad milagro Claro que si En Armenia, que linda eres En Armenia me voy a divertir En Armenia yo voy a parrandear En Armenia me voy a divertir En Armenia yo voy a parrandear Allá hay rubias, trigueñas y morenas Todas son un encanto que saben bien amar Es la raza de la mujer quindiana Que luce su hermosura también al caminar La raza de la mujer quindiana Que luce su hermosura también al caminar Quindianita, te quiero quindianita Quindianita, te luces al bailar Quindianita, te quiero quindianita Quindianita, te quisiera besar Quindianita, te quiero quindianita Quindianita, te luces al bailar Quindianita, te quiero quindianita Quindianita, te quisiera besar A ver, a ver, báilalo así la gente de la ciudad de Colombia Para Quimbaya y todas sus mujeres También en Montenegro Y al amigo de Omar Banegas En Armenia, Montenegro y Quimbaya Hay mujeres que me hacen suspirar En Armenia, Montenegro y Quimbaya Hay mujeres que me hacen suspirar Quiero cantar esta cumbia colombiana Para que en Argentina, Nueva York y París Conozcan lo que son las Quindianas Latinoamericanas, que lindo es mi país Conozcan lo que son las Quindianas Latinoamericanas, que lindo es mi país Quindianita, te quiero Quindianita Quindianita, te luces al bailar Quindianita, te quiero Quindianita Quindianita, te quisiera besar Quindianita, te quiero Quindianita Quindianita, te luces al bailar Quindianita, te quiero Quindianita Quindianita, te quisiera besar Báilalo, Cholanda Quiñanita te quiero, Quiñanita Quiñanita te luces al bailar Quiñanita te quiero, Quiñanita Quiñanita te quisiera besar Quiñanita te quiero, Quiñanita Quiñanita te luces al bailar Quiñanita te quiero, Quiñanita Quiñanita te quisiera besar Gracias.